minoritario pero tiene un porcentaje de unos 30%, o sea, les da eso algún peso para poder decir mira, eso no nos gusta, eso no estamos de acuerdo o lo que sea, dar peso a la redacción, pagar mejor los periodistas para que no estén sensibles a las presiones financieras, contribuir al fortalecimiento de las reglas que permiten la labor periodística, el acceso a la información pública, la clausura de conciencia y todo eso. ¿Tengo un minuto? ¿Un minuto? Ok. Me dicen hablar de mi experiencia como corresponsal, un minuto, 22 años va a ser un poquito complicado, pero básicamente es cierto que tenemos que pensar, ¿cuál es el trabajo de un corresponsal? Hacer vivir su país o su zona, hacer entender en París, en mi caso, en Bruselas o en Montreal, ¿qué pasa aquí? ¿Cuáles son los elementos que sostienen la vida de un país? Pero a veces peleamos contra ideas recibidas. Y es cierto que para muchas agencias de prensa, muchos editores, ahí lejos, en Europa, hay una manera de leer Ecuador y esa manera de leer Ecuador ha sido siempre a través de una visión de crisis. Ecuador es un país latinoamericano que pasa de presidente en presidente, de golpe de Estado en golpe de Estado. Eso se desarrolló mucho en la década de 96 al 2006, cuando tuvieron entre 7 y 10 presidentes, todo depende si contamos Rosalía Orteaga durante dos horas, en fin. Pero bueno, algo como unos 10 presidentes. Eso dio una manera para la gente de imaginarse. ¿Cómo se imagina el mexicano en muchos dibujos animados? ¿El tipo que duerme en la esquina, abajo del sombrero gigante? ¿No han visto esas cosas que están en las mentes? Pues la gente tiene esas ideas. Y el Ecuador, muy a menudo, se sigue leyendo como un país en crisis. Cuando es obvio que este gobierno ha introducido, ganando una serie de elecciones, ha introducido un elemento de estabilidad que no existía, que no existía antes. Pero lo del 30 de septiembre, obviamente, ¿qué hizo? Hizo que esa imagen de estabilidad que empezaba a ganar peso, de repente, ¡ah, claro! Si es Ecuador, mire, no sé qué, no sé cuánto. O sea, el 30 de septiembre como que de nuevo nos hizo caer en ese mismo. Y uno como corresponsal a veces tiene dificultades para convencer a la gente allá de que la cosa, la realidad es diferente a su imaginario. Por ejemplo, y con eso termino, los carteles de Cali y Medellín. Pablo Escobar. Murió Pablo Escobar. Después, los hermanos Rodríguez de Orejuela, del cartel de Cali, arrestados y deportados, extraditados en Estados Unidos. Para muchos, durante algún tiempo, editores, era como que, bueno, ya no hay cartel de Cali, no hay cartel de Medellín, ya no hay problema de droga. Entonces, tú decías, oye, hola, hola, es más complicado que eso. Hay bebés, carteles, hay un montón de cosas, el problema de droga sigue, salvo que los actores son menos visibles que Pablo Escobar, diputado alterno y todo eso. Pero, no, a veces es complicado. Entonces, sí, a veces tenemos que pelear. Y siempre me recordaré del consejo que me dio un secretario de redacción de Radio Francia Internacional, que murió desde entonces, cuando yo llegué en el 88, para decir, mira, yo quiero ir a América Latina. Me dijo, mira, bien, sí, está bien. Pero no te olvidaras que los indígenas no siempre tienen razón, y el blanco no es siempre el malo. Entonces, me dijo eso, yo, ok, de acuerdo, muchas gracias, nos vemos. Me tomó algún tiempo entender lo que quería decir. No era, obviamente, una cosa racista, de supremacia blanca, de que los indígenas, no, no, no era eso. Era para decir, cuidado, que hay un imaginario, en el cual el indígena, por ejemplo, en el imaginario de la, en Europa es la Pachamama, la Amazonía, la cosa. Y él me decía, y lo entendí después, que no siempre es así. Miremos cuando el gobierno lanzó con coraje una ofensiva contra la minería ilegal en el sur del país. Esa minería que, por más del cual habló, y precesor, que no provoca los daños que conocemos en Madre de Dios, en Perú, ahorita, donde las autoridades ya están hundiendo los botes que destrozan la Amazonía, pero que sí son graves. ¿Qué hizo la Conay? ¿Dónde estuvo el discurso de la Pachamama, la protección? Nada, no, es que son indígenas, tienen derecho de trabajar. ¿Dónde están? O sea, las cosas son más complicadas. Yo he visto durante 22 años muchos cursos de protección de la ecología dictados a los indígenas por mestizos. O sea, las cosas son más simples. Y eso es algo que nosotros no debíamos olvidar, tratar de salir de los esquemas que tenemos en la cabeza. Y para terminar, quiero citarles algunas palabras de Jean-Jacques Servanche-Réber, del Semanario Express, que está muy conocido. Él reconocía la existencia de problemas éticos en el ejercicio diario de nuestra profesión, pero estimaba que muy pocos eran realmente los problemas difíciles de resolver. Él decía, la mayor parte de los códigos, los problemas éticos es fácil. ¿Puedes mentir sobre una fuente? ¿Puedes inventar una fuente? ¿Puedes distorsionar la información? No, o sea, no. Él decía, hay algunos casos que sí merecen discusión, pero no son la mayoría. La mayoría del tiempo sabemos qué hacer. Y él decía, el problema mayor son las presiones de los grupos de poder, de los políticos, de los grupos de poder económico, etc. Que siempre piden información, piden verdad, pero sobre los demás. Un poco como a veces el presidente dice eso, ¿no? Hay algunos que están a favor de la revolución, pero que la revolución toque los demás. No mi área. ¿Cuántos políticos que te hablan de información cuando practican propaganda? ¿Cuántos son los que exigen la verdad sobre los demás, pero el silencio sobre uno mismo? Él decía eso hace años y desafortunadamente eso sigue siendo una verdad aquí, hoy en el Ecuador. El debate está abierto. Muchas gracias. Por favor, quienes tengan preguntas, háganos. Y bueno, esta tarde creo que tenemos tiempo, ¿no? ¿Cierto? Hay talleres. Muy buenos días. Antes de empezar la pregunta, quiero simplemente que me aclare una duda. Usted indicó que trabajaba para un medio de comunicación católico. Uno de los... Sí, yo trabajo por muchos medios. Yo soy corresponsal independiente, de GIST, Freelance. Entonces, trabajo por Radio Francia Internacional, que es un medio público que se financia con, por ejemplo, plata de la Cancillería del Ministerio de Cultura. Trabajo por Radio Francia, que también es un medio público. Medios de televisión, que son públicos. La Croix es un diario del grupo Bayer Press, pero es un medio privado, es un diario. Pero es un diario normal. O sea, simplemente tienen un segmento de religión, de gente especializada en temas religiosos, de seguimiento del Papa. Pero eso, por suerte, es una redacción de religión en la cual la gente como yo no tenemos que ver. O sea, todo lo que es religión lo hacen ellos. Pero eso, por ejemplo, es un medio privado, sí. Oye, pues esa era la duda que yo tenía, porque mi pregunta iba a eso. Usted se refería al caso del aborto. Usted está a favor del aborto. Pero, usted decía que si uno está trabajando en un medio de comunicación donde se habla de religión católica, o se refiere a la religión católica, obviamente usted tiene que deberse a eso. ¿Usted considera ético que renunciar, en ese caso, a su objeción de conciencia con tal de deberse al público? Pero no hay objeción de conciencia en este caso, porque no me hacen escribir sobre eso, y no propondría escribir sobre eso. Eso, francamente, no me hace un problema. Yo solicité ser corresponsal de ese diario. Entonces, primero, el hecho de acercarme al diario fue mío. Entonces, sabiendo que hay temas sobre los cuales ese diario no permite realmente una libertad de eso. El tema del aborto, ¿cierto? Yo nunca escribí sobre el aborto en 20... No trabajo por ellos desde el 99, desde 12 años. Pero no lo siento como una limitación, porque es algo aceptado. En ese diario no se puede apoyar. Ese diario tiene una bonita línea editorial. De hecho, es un diario que, por ejemplo, te dice, la línea editorial nuestra, como católicos o como cristianos, es siempre buscar en las noticias, no lo siempre negativo. Y está escrito más bonito en francés, yo estoy haciendo una traducción literal, pero más o menos dicen, en cada noticia, hasta las más negativas, un telemoto, un tsunami, lo que pasó en Japón hoy, buscar esos elementos, esa luz de esperanza, o sea, la luz cristiana, etc., pero ese elemento que hace que los hombres, las mujeres, traten de mejorarse, de... Eso es una bonita línea editorial, no siempre focalizarse sobre lo negativo y todo eso. Pero el hecho de no poder hablar sobre el aborto, no lo siento como una limitación mía, porque es algo que yo acepté desde el inicio. ¿Entiendes? O sea, entonces, no lo veo. Y de hecho, hay que reconocer que en todos los temas religiosos que ellos tratan, ellos son bastante abiertos, o sea, en el sentido... O sea, son críticos hacia los problemas, hablaron de los... ¿Cómo se llama? Todo el problema de pedofilia en un montón de países, hablaron de eso en primera plana. O sea, no es que han dejado de lado de eso. Pero el aborto, ese diario, no está... No apoya, apoya la vida, como ellos dicen. Entonces, eso es un tema en el cual hay una limitación, pero una limitación clarísimamente definida y aceptada por mí. Entonces, no, no lo veo como un problema. Bien. Indudablemente, usted tiene una fortaleza el de ser periodista independiente, de estar... de deberse a varios medios, de tal manera que si no lo quieren, o usted no quiere a uno, se va al otro. La misma fortaleza que tiene con el hecho de tener varias mujeres. No necesariamente lo mismo. Pero el problema es qué hacer frente al acondicionamiento del periodista que no va a la fuente sino a la oficina de relaciones públicas a buscar el boletín de prensa que fundamenta la redacción de las noticias. Bueno, a ver, la realidad del periodismo la conozco hace 22 años que acá y yo dicto clases también por CISPAL desde hace 22 años. Por CISPAL y he dado cursos en muchísimas provincias y conozco la vida. Hay muchas respuestas a eso. La respuesta no es única. Yo diría que un primer problema que muy a menudo se olvida de eso el propio presidente, el gobierno, son las falencias de la formación recibida por muchos jóvenes. Hay muchas universidades que no te dan una formación adecuada con profesores que a veces no son activos en el campo periodístico, peor en el campo multimedia, radio, televisión. Hay problemas acá en una formación que no es actualizada donde los chicos a veces alguien mal formado va a tener problemas para aplicarlo. Los medios pagan mal por eso yo tengo mucha esperanza de que el desarrollo fuerte de los medios públicos pueda contribuir a que el periodista reciba un sueldo decente. No estamos pidiendo 5 mil dólares al mes pero que aunque sea que alguien no ingrese con 200 o 300 dólares al mes o sea con 300 dólares al mes no se puede trabajar. Yo he conocido tantos amigos míos de provincia que tenían que cubrir no sé cuántas fuentes al día. No recibían sueldo. No recuerdo varios del universo, por ejemplo. No recibían sueldo. Usted, su nombre sale en el universo. Es un honor, claro que ya. Y con el honor ¿qué factura pago yo? Trabaje grande. Entonces, tenían que ganar algo vendiendo cuñas de publicidad. O sea, ellos si bien recuerdo guardaban el 40% para ellos y el 60% iba al medio. ¿Cuántos Fabián Loza, que era opositor, que estaba en televisión o antes que me contaba a veces que cubría 5 o 6 notas al día pero no pero no porque quería hacerlo digamos que el medio lo obligaba vas aquí, vas acá a otra hora de prensa. Una vez más bajo presión podemos hacer mucho trabajo no es el punto pero no es una cosa que hacemos todos los días pero si hoy día nos viene un tsunami hasta este piso habrá que trabajar habrá que hacer 20 notas ¿de acuerdo? Pero durante o el 30 de septiembre sabemos hacer eso pero hacerlo día tras día son también condiciones que no permiten un periodista trabajar bien. si tú tienes que hacer 5 o 4 o 5 o 6 reportajes televisivos al día ¿cuál es la posibilidad de que tú hagas un buen trabajo? Muy limitada y eso se debe no necesariamente a la falta de ética de la persona sino a las condiciones de trabajo que a uno se le impone. Hay, ya hablé de eso hay también una falta de para mí yo estoy a favor de la profesionalización de la profesión yo sé que es un tema debatido hay gente que nota con razón de hecho que el Ecuador es firmante de la de la Convención de Costa Rica de San José de Tepec de San José que se trata de no imponer la profesionalización porque hay el temor que en países donde hay digamos regímenes con una historia más autocrática que se pueda utilizar eso para decir ah usted no me gusta lo que dice usted no tiene su licencia chao pero yo sigo siendo favorable a la profesionalización porque no se puede criticar día tras día la mediocridad de y no permitir que se profesionalice o sea hay que ser lógico acá yo personalmente creo que igual si esa profesionalización no se impone en el futuro o en la futura ley que todavía está en el congelador aparentemente se va a imponer la profesionalización solo para editores o sea solo para puestos directivos mientras que los reporteros podrán seguir siendo o sea sin empíricos como se dice yo personalmente creo que los medios son conscientes de eso y cada vez más a quien contratan los medios de comunicación públicos y privados contratan gente jóvenes que salen de universidades yo creo que la profesionalización igual si no está en la ley una vez si es que está votada yo creo que la profesionalización se va a imponer ahora podremos decir ah sí pero lo que les dije antes hay todavía muchas universidades cuya formación no es adecuada es cierto pero también es interesante y creo que retomamos el tema de la convocatoria de hoy me parece muy interesante que el ex con el super predecesor haya impuesto a las universidades actualizarse entonces por ejemplo podemos discutir las universidades que estaban clasificadas en C en D no están de acuerdo pero de alguna manera se dio una clasificación y se obligó a las universidades a reflexionar sobre cuántos profesores a tiempo completo tienen los recursos técnicos yo creo el pensum yo he contribuido yo he hecho propuestas a una universidad del sur del país no aquí de Guayaquil del sur para digamos actualizar su pensum de estudio me parece que las universidades están medio forzadas por el ex con el sub ahorita la secretaría forzadas a actualizarse eso no va a dar resultados inmediatamente quizás en 5 años 8 años yo no sé pero van a tener que ofrecer una mejor formación yo creo que son su pregunta es muy amplia pero yo creo que hay un montón de razones se tiene que ir a más profesionalización por lo tanto mejores universidades mejor trato de los periodistas en las redacciones más poder se tiene que independizar más la redacción con relación a la publicidad y se tiene que trabajar mucho la ética personal de cada uno y como bien dice yo tengo la suerte de trabajar por muchos medios soy independiente sino mañana quiero ir instalarme a Corea y me voy pero lo que sí es claro es que yo no trabajo de manera diferente para un medio público u otro no hay ninguno yo no siento la diferencia cuando yo trabajo por la Corea o por Radio Francia Internacional hago exactamente el mismo trabajo y eso es una suerte sí yo creo que uno de los problemas en la ética en la comunicación en América Latina que no no le hemos topado en este momento pero creo que es importante hacer hincapié es sobre la comunicación y género el sexismo en los medios de comunicación en los más medias en América Latina es muy fuerte y sigue pegando de forma muy muy importante en toda América Latina independientemente incluso de las posturas ideológicas de los medios de comunicación creo que eso es algo que hay que desarrollar mucho desde los problemas dentro de los desarrollos del desarrollo en la comunicación en América Latina y también de la cuestión de los intereses financieros porque claro no es lo mismo ser reportero independiente que un reportero en América Latina que tiene que buscar un trabajo y tiene que sobrevivir y tiene que darse a la ideología bueno hay muchos nichos de mercados hoy afuera del medio tú puedes tener tu trabajo en cualquier medio y tener nichos de mercados propios de hecho si te interesa o si le interesa perdón yo tengo en mi computadora acá un informe sobre la situación de la mujer periodista un análisis de reporteros sin fronteras que analizan porque justamente hay muchos todavía muchísimos de los problemas que usted cita sobre el rol de la mujer yo creo que las cosas están cambiando por lo menos en la San Francisco el 70 80% de nuestras estudiantes son mujeres yo no sé cuál es el caso en otras universidades pero en todo lo que es comunicación tenemos una ha bajado un poco tenemos 80 85 ahorita los varones están regresando tenemos una proporción muy fuerte de mujeres estudiantes que en general son hay que decirlo también las mejores estudiantes entonces ojalá vaya siguiendo pero si es un esquema largo yo creo que todavía en los medios cualquier sea en los medios una fuerte predominancia o sea masculina de temas pero algo me dice que las cosas se van arreglando yo creo que justamente una gran parte de los que se forman en universidades por menos en la San Francisco son mujeres pero son problemas que están pendientes clarísimamente si le informas